Con la dirección de Teniente de Fragata, músico naval, Alberto Fuentes Sárate. Los teléfonos se protegen. Saludos, doña Rosy. Que tengamos un excelente miércoles. Saludos, doña Rosy. 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 Los grandes cambios, los que son profundos, son procesos que llevan su tiempo. Así fueron las revoluciones del país. Sus protagonistas en diferentes momentos enfrentaron siempre resistencias, marcándose dos bandos. Los que desean y profundizar las transformaciones, luchando por las causas que enarbolan y en el bando contrario, los que no quieren esos cambios. Generalmente porque defienden los privilegios de una clase, de una élite. Así fue la lucha por la independencia de México. Se llevó su tiempo con el enfrentamiento de esos dos bandos, los insurgentes independentistas y los realistas conservadores. Aquella gran proeza del padre de la patria, don Miguel Hidalgo, en 1810, fue seguida por Morelos y otros tantos insurgentes como Vicente Guerrero. Y como todos sabemos, 11 años después, fue sellada nuestra independencia en los tratados de Córdoba en 1821. Sin embargo, no todos los españoles realistas, conservadores, defensores de sus privilegios en aquel México colonial, se habían convencido de lo pactado con don Juan de Orozum y se resistieron, ubicándose precisamente en nuestro estado, en el puerto de Veracruz. Pertrechados, pertrechados en el fuente de San Juan de Ulúa, resistieron hasta que los primeros barcos de la naciente armada, un incipiente en ese entonces, Ejército Naval, digamos que los convenció de que tenían que abandonar el país aquel 23 de noviembre de 1825. Hago esta breve relembranza, porque si observamos bien esta historia, la Armada de México nació del lado de los que luchaban por la independencia, de los que querían la transformación de la colonia en un país libre y soberano. Es decir, la Marina surge siendo protagonista del lado de la transformación. Es por eso que hoy le rendimos honores. Su papel fue clave para concluir los actos heroicos de la primera transformación histórica, la que diera paso a la independencia de México. En la cuarta transformación del país no podía ser diferente. La Armada de México sirve a su pueblo, nos brinda soberanía, paz y por si fuera poco, seguridad. Y nos llena de orgullo decir que en los hechos, la Armada de México nació en Veracruz, defendiendo las causas de los seres que nos dieron patria. ¡Que viva la Armada de México! Muchas, muchas gracias. Se invita a los palabras de Sirio a tomar sus asientos. Los valores navales son el pilar que rige el actuar del personal naval. Exhorto de la Secretaría de Marina y Armada de México, a cargo del comandante de la columna de honores, se invita a los integrantes del honorable presidio y amable concurrencia a ponerse de pie. ¡Que viva la Armada de México! ¡Que viva la Armada de México! Atención! Secretaría de Marina No, no, no Aguada de México No, no, no Se le invita a los presentes a continuar de pie Para que con galletilla y corazón entonemos las vibrantes estrofas de nuestro himno nacional mexicano No, no, no Se le invita a los presentes a continuar de pie Para que con galletilla y corazón entonemos las vibrantes estrofas de nuestro himno nacional mexicano La Secretaría de Marina Armada de México y el Gobierno del Estado de Veracruz Agradece a la Honorable Presidio, invitados y al público en general Su distinguida presencia a esta celebración solemne del Día de la Armada de México La cual dio mayor realcia a la misma A todos ustedes, muchas gracias Que tengan un excelente día Gracias por habernos acompañado a la Comisión de la Comisión de la Armada de México Este 23 de noviembre Muchas gracias por habernos acompañado a la Comisión de 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 la